Bien, en este ejercicio vamos ahora a seguir con el apartado B, donde se nos pide que resolvamos esta inequación en valor absoluto x-2 menor o igual que 1. Bien, esto es así por la definición de valor absoluto, si y solo si, pues x-2 cuando es positivo es menor o igual que 1 y menos x-2 cuando x-2 es negativo es menor o igual que 1. Es lo mismo lo que tenemos a la derecha de la doble implicación que lo que tenemos a su izquierda. Entonces de la primera conclusión que sacamos obtenemos que x tiene que ser menor o igual, ya lo hemos explicado antes como se hace eso, que al sumar 2 en cada lado de la desigualdad obtenemos 1 más 2, 3 y menos 2 más 2, 0. Por lo tanto la x queda aislada y por consiguiente x menor o igual que 3. Por otro lado, de la segunda conclusión vemos que al multiplicar por menos 1 en cada uno de los lados de la desigualdad hay que girar la desigualdad, menos por menos quedará más, pero ahora hay que girar la desigualdad y menos 1 por 1 nos queda menos 1. Entonces de aquí tenemos que x es mayor o igual, trasladando el menos 2 al lado derecho, 2 más menos 1 es 1. Bueno, y ahí tenemos un intervalo que está formado por todos los números reales que son menores que 3, es decir, de menos infinito, menores o iguales que 3. Por lo tanto utilizo el paréntesis cuadrado para decir que el 3 también está incluido, no excluido, como en el ejercicio anterior. Y de ahí nos vamos a un intervalo, de hecho son semirrectas, a la semirrecta que va desde 1 hasta más infinito. Bueno, como ahora tenemos una conjunción, no una disfunción, porque, claro, estas dos condiciones para compatibilizarlas hay que tener en cuenta cada una de las dos condiciones que se expresen aquí, no una o bien otra, sino las dos, cuando la desigualdad es menor o igual. Entonces lo que hay que hacer, teniendo en cuenta la conjunción, es intersecar esos dos intervalos. La solución viene dada ahora por el intervalo sub 1, intersección, intervalo y sub 2. Es decir, vamos a hacer una representación gráfica, esquemática. Dibujamos aquí las tres rectas de las numéricas, superpuestas una sobre otra, con el 0 en la misma posición, entonces esta es para la recta 1, para el intervalo 1, esta es para la 2, y esta es para la solución. Lo hacemos así para verlo más claro. Entonces las graduamos, está el 3, luego tenemos el 1 ahí, y vemos que desde el 3 hacia el menos infinito tomamos todos los números, incluido el 3. Y desde el 1 hasta más infinito, también cogemos todos los números, hasta el más infinito, incluido el 1. Entonces la intersección es clara. Puntos como este no pertenecen a la solución porque no están en I sub 2. Están en I sub 1, pero no en I sub 2. Y al revés, puntos como por ejemplo este otro, que están en I sub 2, no están sin embargo en I sub 1. Así que debemos debemos descartar estos puntos. Al descartarlos, vemos que la solución va desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Se ve claramente. Desde 1 a 3. Por lo tanto, la solución viene dada por el intervalo cerrado cuyos extremos son inferior 1 y superior 3. Y esto es una parte de la recta numérica. Bueno, también podemos ponerlo así. La solución es el conjunto, utilizando el lenguaje de conjuntos, el conjunto de números reales que cumplen que x es menor o igual que 3 y mayor o igual que 1. También podemos escribirlo así. Como comentario, voy a decir que, he visto que algunos de vosotros en el examen lo habéis hecho correctamente también, habéis dicho si el valor absoluto de x menos 2 es menor o igual que 1, entonces eso quiere decir que x menos 2 es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Bien, es correcto. Según la definición de valor absoluto, no hace falta expresarlo tal como he hecho yo antes. También se puede hacer así. Entonces, sumando 2 en cada uno de los lados de la doble desigualdad, pues tenemos menos 1 más 2 es 1, x menos 2 más 2 es x porque menos 2 y más 2 es 0 y 2 más 1 es 3. Entonces, como vemos, obtenemos la misma conclusión de esta forma. Bueno, valga como comentario que también podemos hacer simplemente esto. Pues bien, hasta la próxima, hasta el próximo vídeo, que lo que haremos en el próximo vídeo es hablar del ejercicio del apartado C, que es una ecuación con una variable pero polinómica de segundo grado. Muy bien, hasta ahora.